Con todo el amor del mundo, para ustedes, de sus amigos, los Pachis Fuego, fuego, fuego a la cumbia En mi mente estás, como una adicción, que se siente dulce, tierna y natural Pasas al umbral, de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, te vas atrapando En mi mente estás, palpitando a mil, y vente a mi lado Es mi necesidad, en dejarte ir, o decir adiós, es morir en vida, o negarme a mi Es mi libertad, se termina en ti, y sentirte cerca es de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, justamente dejas que me afrague en ti Tú, no hay locura tú, reemplazas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, aderigo aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives Tú, todo lo llevas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, resuelto mi fuerza y vitalizando Tú, selecta y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vas creciendo en mi, es inevitable, y con tu mirada eso tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, te vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta confusión, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, justamente dejas que me afrague en ti Tú, mi locura tú, reemplazas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, aderigo aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives Tú, todo lo llevas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, resuelto mi fuerza y vitalizando Tú, selecta y sutil, entre cada átomo, entre cada célula La luna vive en ti Y somos los Pachis, y sus amigos del... ¡Mmm! Tú, y de nuevo tú, justamente dejas que me afrague en ti Tú, mi locura tú, reemplazas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, aderido aquí, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Tú, oh, 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 oh A tu amor Vives tú